No, no se va su luz, no porque se vaya de su cuerpo va a dejarnos sin su amparo y con su cruz No, no se borrará vivirá en la historia, en el dejo, en la memoria de quienes siempre lo amará Vamos a rezar juntos ahora Ustedes tienen oración por la beatificación de Juan Pablo II Ya sabemos que en las primeras horas de la mañana el Papa Benedicto XVI estará en la celebración de la beatificación de Juan Pablo II Oh Frida Santa Te damos gracias Por haber concedido A la Iglesia Bendición A ti Señor y Dios nuestro Heredemos hoy nuestra oración Hecha alabanza y acción de gracias Tú eres el Dios que nos salva Y la palabra que se hace revelación La luz que nos ilumina Por eso el hombre siempre ha intentado conocerte Ha buscado tu rostro Ha querido ver tu imagen Pero tú escapas de nuestros ojos Y no puedes ser encerrado En la retina de los hombres Tú eres el absoluto La perfección total La omnipotencia La eternidad La abundancia La plenitud del amor Creemos sin embargo Que estás a nuestro lado Y que tú nos has mostrado En tu Hijo Jesucristo Te damos gracias Por esta imagen De un siervo De Cristo Jesús El siervo de Dios Que será viato El día de mañana El viato Juan Pablo II Que esta imagen Nos recuerda Tu amor Tu amor Permanente de Padre Reflejado en tu Hijo Ferraro Tu Hijo Ciervo Tuyo Ideato Juan Pablo II Sabemos También Que te manifiestas En todos los hombres Buenos y Santos Y que han vivido En nuestro mundo En primer lugar En la Virgen María Madre Y Señora Nuestra Te damos gracias Señor Por la imagen De Juan Pablo II Que ha sido Amante De María Santísima Que ha sido Hijo Devoto De ella Él Nos ayuda A recordar El amor De Jesucristo El Hijo De Dios Padre A María Santísima Su Madre Nos invita Amar a María La Madre De Dios La Madre De nosotros La Madre De la Iglesia En los Santos Vemos un ejemplo Luminoso De Fidelidad De Fidelidad Y Tu Presencia Y Tu Presencia A Través A Través De Todos Los Signos De Imágenes Que Nos Recuerda Tu Perenio Amor Hacia Nosotros Por Jesucristo El Señor Y La Bendición Sea Amante De Cristo Amante De María Santísima La Madre De Dios Señor Bendice Y Santifique Y Santifique Las Imágenes De María Santísima De Papa De Peato Juan Pablo II En Nome Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Levanten Sus Imágenes Para que sean Bendecidas Monseñor La Madre De alguna manera Para que todas Levanten Las Imágenes Por favor Aunque no les caiga el agua Ustedes no les confiesen El poder de Dios Dios bendice Con agua Y Sin agua El agua es un gesto Y es un ciclo Entonces Levanten Sus Imágenes Que Monseñor Está bendiciendo Todas las Imágenes Y en el papelito Vamos cantando En el papelito En la hojita Que les digo A ver Cantamos Que se escuche Nuestra voz Hasta allá En el Vaticano Donde hay miles De personas reunidas A ver Vamos cantando En el Vaticano Si de empresa Roca fuerte Se ve De la iglesia Que Cristo fundó En el pueblo de Dios En camino Con Juan Pablo Peregrino En el pueblo de Dios En camino Con Juan Pablo Peregrino En el pueblo de Dios En camino Con Juan Pablo Peregrino Proceso Aventura Desde el suelo Sus palabras Suenan Y hacen Eco Un legado De oración Con Grandezas El suelo de Dios Se trata con Pablo II Lo que más quiere Es que nosotros Amemos a Jesús Cristo De la divina Misericordia La beatificación En ninguna manera De ninguna manera Puede Opacar La divina Misericordia No confundamos las cosas Juan Pablo II Es un Ciego de Dios Es un De alto Es una criatura De Dios Pero Jesucristo Es el hijo De Dios Es El misionero De Padre Es el rostro Humano Señor Desea Pasar al auditorio Por favor No No se va su luz No porque se vaya De su cuerpo Va a dejarnos Sin su amparo Y con su cruz No No se borrará Vivirá en la historia En el dejo En la memoria De quienes siempre Lo amará Y como yo Sabrá Y somos testigos Que de Dios Fue el elegido Que lo puso En el camino Entre espinas Dolorosas Convirtiéndolas En rosas Él es nuestro hermano Tan sublime Tan humano En lo bueno Y en lo malo Nuestro espíritu Lo lleva A buscar la paz eterna Todo el pueblo Te cantamos Su santidad Nuestro fiel Juan Pablo Y somos testigos Que de Dios Fue el elegido Que lo puso En el camino Entre espinas Entre espinas Y somos testigos Y somos testigos Y somos testigos Su santidad Nuestro fiel Juan Pablo Y somos testigos Y somos testigos U know